Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en Viajes a Mar y Sol, ¿eh? Concurso del Club Bequén de Oriente, estamos yendo a Mar y Sol, tengo un piloto allá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en el barro, ¿eh? Ha llovido todo lo que fue sábado y domingo, no, perdón, sábado, todo el día sábado, hoy es domingo 7 de la mañana, todavía sigue agarruando un poquito, ha llovido toda la noche, pero bueno, gracias a Dios el camino se mantiene bastante bien, este, bueno, aquí vamos. Yo de acompañante y la gente ya está viajando, 607 cañas metió lo que fue la centrada anticipada del Club Bequén, muy bien, esperemos que hoy por lo menos vayan 200 cañas más. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va nosotros por ahora, vamos mostrándoles el camino, camino de tierra para Mar y Sol. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, sigue lloviznando, acá está por empezar, 10 minutos faltan para empezar. Bueno, gracias como siempre al Repunt de Pesca por la buena carnada que tenemos. Bueno, estamos al reparito de la camioneta acá, 10 minutos, llovizna, ahora llovizna. Pero bueno, ha venido, se está llegando gente a esta zona. Paramos cerquita nomás de la bajada. Estaremos unos 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va acá. Concurso del Club Eken a la variada en mayor peso. Así que en esta oportunidad van en Los Chuchos, también hay premio en La Corvina. Vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 Bueno, mi primer pescado que fuimos al día. La primera Cali. Bueno, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cuántas 3 horas todavía? Queda bastante, sí. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Bueno, amigos. La tercera vez que nos estamos moviendo. Dado que hay muy poca pesca, muy poca pesca. Así que nos estamos volviendo acá para el lado de... Cerca de Marisol. Ahí está bien, todo bien. Y nada de pesca, ¿eh? Muy pobre la pesca. Las piezas que salieron nosotros casi no las vimos. Como dijo Joseph, va ganando un chucho de 20 kilos. Segundo uno de 16 kilos. Los portes son buenísimos, pero no sé dónde salieron. Por lo menos acá cerca no vimos sacar chuchos. Una sola corvina, que ustedes la vieron ahí, chica. Bueno, quedan 45 minutos, 50 minutos. Así que nos vamos a hacer un tiro más cerca de Marisol. Para cambiar un poco, vamos a ver qué pasa en los últimos tiros. No. 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 Bueno, ¿terminó, amigo? Terminó, terminó. Pobre hoy. Sí, sí. Zapatero, zapatero. ¿Qué haces? ¿Vamos a la entrega de premio? Vamos a la entrega de premio. A ver si tenemos suerte allá ahora. Dale. Vamos todos a pleno, Galipa. No. 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 lugar totalmente, nos quedamos medio al principio, en el cual muy poca pesca, solamente pudimos firmar algún par de corvinas y después obtener imágenes allí sobre el final del programa, sobre el final de este bloque del concurso en el cual pudimos obtener algunas corvinas allí cuando llegaban a la ganchera, a la carpa, al control, donde iban a ser examinadas corvinas que se metían en el clasificador también para ganar lo que es el concurso paralelo que había a Corvina. Acuérdense que el concurso era a mayor peso, pero los chuchos muy buen porte, 20 kilos más grande, 16 kilos el segundo, bueno, 13 kilos el tercero, muy buenos portes, aún con poca pesca los chuchos estuvieron presentes. Ahora nos vamos a la parte final de lo que fue el concurso del club Quequén allí en Marisol. Estuvimos con los ganadores a prestar atención a las notas porque las notas son de color y estuvieron muy buenas. Haz por la carpa o la revolución a la registra del número que tuvieron en marisol la Gracias por ver el video 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 ¿Qué es Facundo? Suárez Me dio una mano porque justo se me iba Me agarró por el veril y no lo podía parar Y bueno, justo antes de llegar a la bandera Lo alcanzó a parar Facundo Y bueno, me lo vi chileo Y justo se dio vuelta Así que bueno, un saludo grande Y bueno, esperemos que esté bien Hoy lo fui a ver, pero bueno, estaba bien Arriesgó su vida, pero sirvió para tenerse puesto Sí, gracias a Dios, sí Bueno, agradecer principalmente a mi señora A mi otra nene que no vino Y bueno, a todos los chicos del Club Dorreo Contento, la verdad que contento Espectacular, bueno, contame ¿Cómo fue tu día de pesca? ¿Qué salió? No, hoy paramos El lugar ese lo conozco Porque siempre venimos a pescar Ahí antes de los gauchos Unos 500 metros Hice el primer tiro Y bueno, me caminó un poquito Y bueno, saqué un bagre Y en el segundo tiro hice un mejor tiro Y cayó filo de banco Y me picó, lo dejé Y al rato arrancó Y bueno, estuvo complicado sacarlo Porque había dos chupones Me caminó mucho por el veril Me había hecho caminar como 600 metros Me tenía que salir para afuera Y bueno, al final cuando llegué a la bandera Me lo paró Facundo Gracias a él que lo bicherió Lo pudimos parar Porque si pasaba Ya no era válido Así que bien, bien La verdad que contento Todo el cual Y que sirvió para este tercer puesto Bueno, te sorprendió ¿El mar aguantó bien? ¿Estaba bárbaro ahí? No, estaba bárbaro Estaba muy pescable A la mañana estaba medio fresco Por la lluvia Pero no, no La verdad que muy, muy bien Muy pescable Así que contento Bueno, contale a la gente que no te conoce ¿Sos pescador? ¿Sos concursero? Sí, vamos Pesco con mi nene Casi siempre Con Guillermo Ibarra Vamos a casi todos los concursos Que podemos Y siempre que tengamos tiempo Y hace dos años Tres Que estoy pescando En el Interclub Para el Club de Pesca de Orrego Que le mando un saludo A todos los chicos Y bueno, contento Esto de la pesca Es un cable de tierra Para Calculo que es para todos Así que Contento Contento Cuando viene algún premio Nos motiva a seguir Este lleva un premio Estímulo Con un trofeo Con un manguito Que viene bien o no No, por supuesto Para cambiar de equipo Que nunca viene Nunca están de masa Así que contento A tu señor A la familia A mi familia A mi familia Que siempre me banca Y nos acompaña Hoy como estaba feo No quisieron venir Porque iba a llover Y bueno Pero bueno Contento con la organización Estuvo todo muy perlijo La verdad que El control vino enseguida Estuvo esperando Así que No, no, contento Un saludo a los chicos De Quequén Así que Un abrazo grande Felicitaciones Néstor Y que siga Gracias Califa Bueno y estamos Con el segundo puesto Y también ganador socio De este club Quequén de Oriente Con Roberto Grande Felicitaciones Roberto Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muy amable Se ve que sos muy querido En el club Porque fuiste muy aplaudido Fuiste jugador también Fui jugador del club Y este Bueno Muy contento Por todos los saludos De la gente local Digamos Mucha hinchada tenías Tenías toda la hinchada Bueno Espectacular lo tuyo Bueno Segundo puesto Profeta en tu tierra Contame como fue el día Si, bueno Mirá Lo enganché en el primer tiro Ya Diez y media Ya había salido Y después bueno Viste como es acá Si bien 14 kilos Es un lindo número Pero bueno Este Siempre está la posibilidad Acá De que te saquen Uno más grande Pero bueno Ya entrando en el podio Más que contento Seguro, seguro Marisol tenemos eso Y hasta el último Bueno y al final Salió el primero De 20 kilos Si Un aparato impresionante Impresionante ¿Cómo fue lo tuyo Trabajoso? ¿Salió fácil? No Mirá Justo había hecho El primer tiro Fui a saludar A una amiga Que estaba pegando Al lado mío Y cuando volvía Vi el pique Y ya me di cuenta Que era un Algo bueno Porque Me sacaban nylon Sacaban nylon Sacaban nylon Y bueno Después ahí Estuve un ratito así Porque estaba bravo Con la rompiente Lo tuve ahí Alcancé a meter el chicote Pero no lo podía traer Se había Se había clavado ahí Y no lo podía traer Así que bueno Lo esperé Lo esperé Hasta que largó Y bueno Gracias a Dios Lo pude sacar Que tenés paciencia Y aclamar Calmar los nervios ¿No? Sí Uno está pensando En el chicote En el nudo En el anzuelo A ver si Pero bueno Salió ¿Qué lugar estaba Roberto? Estaba en el kilómetro 5 Después de las piedras Después de las piedras Ahí del barco Estaba mil metros más allá Bueno Contale a los que no te conocen ¿Sos pescador? ¿Sos concursero? ¿O solamente venís a este? No Si bien no soy muy concursero Pero bueno Cuando se da Participo en los concursos Sí ¿Cómo veníamos? Con los premios Digo No Mirá Nunca había mojado Nunca había mojado La primera vez Inolvidable para vos Esto va a ser Sí Seguramente Seguramente Siempre de locales Lindo Están en el podio ¿Dedicatoria Roberto? Bueno A mis hijos A mis familiares Bueno A toda la gente Que me saludó Me sentí muy halagado Con todos los saludos De la gente del pueblo Así que Sí 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 Roberto A disfrutarlo Y bueno Con unos pesitos Que también deben venir bien Que no vienen mal Seguramente Muchas gracias Bueno Y estamos con el ganador absoluto De lo que fue esta nueva edición Del Club Kequén De Oriente Aquí en Marisol De Edo Regoel Fernando Arias Felicitaciones Fernando E Muchísimas gracias Cali Muchas gracias Recién le hice la nota El segundo Que iba con 14 kilos Me dijo Me sentí ganador Pero acá siempre se saca Uno más grande Y era el tuyo Era el mío Sí Picaron los dos juntos Por lo que estuvimos hablando Con los chicos Picaron juntos Así que Fue todo en el primer tiempo Ahí en los primeros tiros Fue que salió todo Buen trofeo 20 kilos La verdad que sí Hizo mucho lo que quiso conmigo Me sacó a pasear mucho Y bueno Pero al final salió Salió Rindó sus frutos Qué bueno Porque digo Esos chuchos grandes Son lo lindo Para ganarlo bien Claro O sea Es el seguro Es la carta La carta que te da El crédito que te da Pero bueno Hay una historia Atrás de eso Que casi Se hubo un compañero Contá Contá un poquito ¿Se puede? ¿Se puede contar? Sí Cómo no Sí Muchachos me dijo Si el mule Guillermo Latorre Me dijo Te ayudo compa Dale Y le digo Ayudame Dejo su caña Dejo todo ese equipo Para ayudarme a mí Y en un momento Nos dejamos llevar por el pescado Y cuando quisimos guardar Estábamos en un lugar Que no teníamos que estar de agua Y me pide ayuda Me dice Me ahogo Y estaba Solté el pescado O sea Le largué del todo Me volví Me agarró La campera a mí de agua Lo subo arriba del banco Perdón Porque vos sos alto Y capaz que te... Entonces lo subo al banco A él Toma aire Y lo dejo Y sigo yo Y en un momento Me meto en el chupón de agua Que no tenía que meterme ahí Y ahí me pasó el agua a mí Imaginate que había Una cantidad de agua Cali bastante importante Sí Y ya en un... Donde tomé tres veces agua Ya dije No, acá está complicado Ay, de ya para agua salada A mí me pasó A vos te ha pasado Yo no te voy a contar cosas Que no te haya pasado A vos te ha pasado Pero bueno Son inexperiencias Y bueno Y salí a remo con la caña Tuve que salir a remo Porque si no no salía Realmente Largué del todo La estrella del río Y bueno A que sea lo que tenga que ser Digo yo Largué del todo Y nada Y cuando fui afuera Que salí como pude A remo con la caña Me encontré que Todavía el chucho Seguía prendido Qué bueno Qué bueno Bueno, valió la pena Olídate Valió la pena cada segundo Valió la pena cada sorbito de agua Sí, sí, sí La verdad que sí Y el susto La verdad que un susto Con felicidad Un susto Y ahí más tranquilo Gracias a Dios salió Sí, no Salió bien Salió Gracias a Mariano y Paraguirre Lo vuelvo a repetir Lo repetí en todos los medios Y a todos los pescadores Se lo dije Que me lo bicherió Que también Me intruyó Lo que me dice Me intruyó en muchas cosas Y me dijo Bueno, bonita Es que yo te voy a dar una mano Me dijo Y la verdad que como Un buen pescador que es Me dio una mano muy grande Y lo pudimos sacar Bueno, ahora Contale a los que no te conocen ¿Sos pescador? ¿Sos concursero? Sí, soy concursero Son pescador Participo acá en el club De pesca de Coronel Dorrego Participamos en todos los interclubes Tratamos de estar siempre En lo que es pieza mayor Y bueno, interclub también Y bueno En lo que es allá En la zona picadito En todo eso Tratamos de siempre estar ¿Cómo veníamos con los premios? Y ya en el otro concurso acá Había clasificado decimo octavo Sí En el primer tiro también Y ahora se dio en el tercero Yo digo Voy a tener que volver Porque esa playa me da premio Y hoy me dio premio Y anoche vine muy confiado Vine muy confiado Armé todo muy confiado Y hoy Positivo Ese es el punto Sí, ese es el punto Siempre digo lo mismo Siempre vine positivo Y siempre te da premio Si no, no tiene sentido No hay que venir ¿Qué lugar estaban? Estábamos cerca de la bandera Estábamos más o menos Mil metros de la bandera Habíamos parado El final allá Para el lado de monte Para el lado de monte Estábamos más o menos Mil metros Que fueron los que caminé Porque llegué a la bandera Así que Fueron los mil metros que caminé Espectacular Merecido premio Te llevás unos buenos pesitos Que le venís bien Sí, sí, sí Gracias a Dios Vienen bien Siempre vienen bien Y bueno Pero más allá de todo eso Lo que uno siempre Destacamos entre los chicos Es el aplauso De todos los pescadores El reconocimiento De los pares tuyos De los pescadores Eso no tiene precio No se paga con nada Y bueno Me hablar que el precio El premio también viene bien Pero el aplauso De la gente Es algo hermoso Ahora queda la anécdota Va a haber seguramente Un asadito Cordero para los que Casi se ahogaron Sí, ya está el cordero Para los que casi nos ahogamos Para los que ganamos Para los que Mil anécdotas Mil anécdotas Fernando, bueno ¿Discatorias? Sí, a todo el club de pesca A todos mis amigos A mi amigo Guillermo Que casi se ahogó Bueno, y a toda mi familia Que siempre están ahí Empugándome Para que venga a hacer Lo que me gusta Gracias Felicito Qué bueno que quedó todo ahí Una anécdota Para contar Bueno, y que sigan la suerte Fernando, ¿eh? Muchas felicitaciones Muchísimas gracias, Cali Muchísimas gracias a todos ustedes Un abrazo para todos Y bueno, ahí estábamos Con la palabra del ganador Y qué historia Qué aventura Hay que tener cuidado Ya lo sabemos Pero bueno Surgieron las cosas Sí, tuvimos un final feliz Felicitaciones Tanto para Fernando Arias Y para los demás chicos Que tuvieron Premios Que la verdad Un concurso Que estuvo muy bien Con 878 cañas Siendo así O aún Con el mal tiempo Que tocaba Para este fin de semana La gente colaboró La gente del club Quequén Muy, muy contenta Seguramente Poder disfrutar Y cuando uno Trabaja en un concurso Uno quiere meter Muchas cañas Obviamente Lograr dinero Para solventar Los gastos De lo que es Todo un año Un año De deporte De este club Así que bueno Felicitaciones A todos ustedes